... Invitamos a las editoriales a acercarse a este inicio. Y bueno, la verdad que es un día de mucha alegría para nosotros el poder comenzar después de no haber podido hacerlo el año pasado esta Feria del Libro. Es una actividad por demás enriquecedora, por demás productiva, una actividad que no se puede perder en una localidad, una actividad que debemos potenciar. Y para eso han sido muchos los actores que han trabajado, un trabajo que no se hace de un día para el otro, un trabajo que lleva mucho, mucho tiempo, un trabajo que en algún momento nos dio algún dolor de cabeza, pero bueno, hoy tenemos la alegría de estar todos aquí de pie y ofreciendo esta muestra. A continuación les voy a presentar a quien ha sido el nexo con las editoriales, con los escritores, que es Teresita Valdez. ...